Diadema torrencial, una corona ceremonial portada por sacerdotes de tiempos antiguos al ofrecer un sacrificio a los dioses. Haber estado sumergida bajo el agua durante tantos años, le ha dado una increíble resistencia al agua. Según algunas personas, alguna vez la gente de la tierra podía escuchar las revelaciones celestiales procediendo directamente del cielo. En ese entonces, los enviados de los dioses caminaban entre la ignorante raza humana. En aquel momento, las antiguas llamas se extinguieron con las primeras lluvias. Gracias a ello, los humanos disfrutaron de tiempos de prosperidad y cosechas abundantes. La tierra fue bendecida y gobernada por el cielo, y los elementos fluían suave y ordenadamente. En las estrellas estaba escrito un plan para 100 años de bonanza, el cual nadie podía modificar. Pero, ¿qué ocurriría después de esos 100 o 1000 años? ¿Habrían Brun en lugar de abundancia y pobreza en lugar de riqueza? Se convertirían en polvo los altares y los palacios? ¿Y lo único que quedaría serían los árboles del mundo?